Hola, ¿cómo están todos? Acá de nuevo en nuestro canal La Matemática es Fácil. Vamos a continuar con nuestro curso de Física Cero de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, acá en España, y vamos a la ficha correspondiente al movimiento curvilíneo. Nosotros hicimos un video que ya contiene parte del material que está en esta ficha. Hicimos un video del movimiento circular, pero bueno, vamos a hacer este video para completar la información que aparece en la misma. Y el objetivo de la ficha es estudiar la descripción del movimiento de una partícula que describe una trayectoria cualquiera, con atención especial al movimiento circular. Entonces el movimiento circular, vean el video, que ya hay un video hecho sobre el movimiento circular, y vamos a tratar entonces acá del movimiento general, no necesariamente circular. El movimiento circular es un movimiento que además está restringido a un plano, es un movimiento en dos dimensiones, pero acá vamos a trabajar en general en tres dimensiones y vamos a escribir las ecuaciones del movimiento, que es lo que se refiere a la posición, que es la velocidad, que es la velocidad instantánea, que es la aceleración, que es la aceleración promedio. Ese tipo de cosas las vamos a ver desde el punto de vista completamente general. Estamos en el espacio R3. Entonces voy a ir a la pizarra, aquí hay una explicación. Como siempre les recomiendo, revisen la ficha. Si además tienen algún libro de física, yo he recomendado acá el libro de Alonso Finn y lo vuelvo a recomendar. El tomo 1, Mecánica, es un excelente libro. Y después les voy a hablar un poco del Tipler Mosca que lo compré y lo he estado revisando y voy a hacer un video acerca de los dos libros que estoy usando para el curso de física cero. Entonces vamos a la pizarra para explicar las características del movimiento en el espacio R3. La descripción es lo que se llama la cinemática. Las causas del movimiento, la dinámica es otra cosa que eso ya la veremos más adelante cuando empecemos a estudiar la parte de las leyes de Newton. Entonces estamos acá en nuestra pizarra. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar unos ejes coordenados, ¿verdad? Z, X, Y. Sobre esos ejes coordenados tomamos siempre unos vectores unitarios. Y, J, K. De forma que cualquier punto, ¿verdad? Del espacio R3 lo podemos representar siempre de dos maneras distintas. Y son a veces conveniente, o es a veces conveniente tomar una y no la otra. Pero una forma de representar el punto es con su coordenada X, Y, Z como un punto del espacio R3. Así como lo tenemos acá. Y la otra forma, que también es muy útil, es representarlo como un vector posición. El vector R. Ese vector R sencillamente es X multiplicado por el vector Y más Y multiplicado por el vector J más Z multiplicado por el vector K. Ese vector, ya sabemos nosotros que tiene un tamaño, tamaño de R, es igual a la raíz cuadrada, por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? X cuadrado, más X cuadrado, más Y cuadrado, más Z cuadrado. Y esto también se puede escribir, como creo que ya vimos en algún video, como si fuese el producto escalar de R con R, todo esto elevado a la 1. Vean en la parte de producto escalar que le hicimos, para que vean esta cuestión. Esta cosa, ¿verdad? También se puede representar, es lo que es la distancia, esa raíz cuadrada, si lo vemos como un punto de X cuadrado, más Y cuadrado, más Z cuadrado, es igual a la distancia que hay del punto X, Y, Z, al origen de coordenadas, que es 0, 0, 0. De forma que si yo tomo dos puntos ahora, supongamos que tenemos dos puntos, este punto lo voy a llamar X1, Y1, Z1. Vamos a borrar eso, para que no quede todo mal escrito, vamos a borrarlo, Z1. Entonces, esto se puede ver también como si fuese un vector R1. Y la distancia, ¿verdad?, entre los dos puntos, entre el punto X, Y, Z y el punto X1, Y1, Z1, se puede calcular como sencillamente la raíz cuadrada de X menos X1 al cuadrado, más Y menos Y1 al cuadrado, más Z menos Z1 al cuadrado, todo eso, raíz cuadrada. Y, claro, esa distancia se podría haber visto, si yo tomo este vector, ¿verdad?, este vector que une, como si yo fuera D hasta R, y después llego acá con este vector, este vector voy a llamarlo por un momento vector D, pero D de distancia, no de escalar D. Ese vector, si tenemos la ecuación fácilmente vista en el dibujo, se ve muy fácil, R más D igual a R1, es decir, que el vector D es la diferencia entre R1 y el vector R. Y si yo calculo el tamaño del vector D, como hicimos arriba, bueno, ese tamaño es precisamente la distancia esta D que está acá. Si quieren chequenlo, pero es muy fácil hacer. Recuerden que la resta de dos vectores se define componente con componente. Entonces, estas son las cosas elementales que tenemos acerca del espacio. Siempre hay que fijar un sistema de coordenadas. Si yo voy a describir algo, es como lo que genera nuestro lenguaje para poder hablar de la posición, y la elección de los sistemas coordenados en física es muy importante. Ese sistema de coordenadas uno lo puede asociar a un observador que está viendo la partícula o lo que queremos describir. Podemos introducir otro observador, pero entonces en ese caso hay que introducir otro sistema de coordenadas que siempre se pueden establecer como relaciones entre los dos, de forma de que si sabemos lo que observa uno, podemos saber lo que va a observar el otro. Entonces, los sistemas de coordenadas son básicos para poder describir las cosas. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que estamos hablando. Vamos a hacer sencillamente un ejercicio para fijar las ideas, para que todos estemos claros. Entonces, ejercicio. Ejercicio. Hallar la distancia. Hallar la distancia. Hallar la distancia. Entre los puntos. 1, 2, 3 4, 5, 6 y el vector que une el primer punto con el segundo ok, entonces ese es el problema entonces es un problema muy sencillo lo que tenemos que aplicar es la fórmula que vimos antes, para la primera parte, distancia entre los puntos 1, 2, 3 y el punto 3 4 perdón, 4, 5, 6 es una cosa, disculpen 4, 5, 6 es el punto 4 5 6 entonces eso es la raíz cuadrada la formulita uno resta las coordenadas y las eleva al cuadrado si resto 4 menos 1 me queda 3, al cuadrado me queda 9 si hago lo mismo 5 menos 2, me queda 3 de nuevo me queda 9 y la última me queda 3 de nuevo al cuadrado 9 y me queda igual a la raíz de 27 lo que sea eso lo dejamos así como raíz de 27 para la segunda parte es mejor expresar esto como un vector y esto como un vector entonces yo tendría ¿verdad? si yo hago un dibujo tendría por aquí el punto R1 o el vector R1 que es el vector y más 2J uno toma esto como las componentes 2J más 3K y por otro lado tendríamos el vector por acá digamos R2 que tiene como componentes R2 igual a igual a 4I más 5J más 6K y el vector que estamos buscando 6K es este vector que los une que une los dos comenzando desde R1 hasta R2 o sea comienza en este extremo y termina en este entonces ese vector si yo lo llamo U ¿verdad? si lo llamamos U tenemos que U más R1 es igual al vector R2 y entonces ese vector U es sencillamente la diferencia R2 yo recomiendo que uno haga esto porque a veces uno puede decir bueno es R1 menos R2 R2 y sencillamente sin entender muy bien por qué va a tomar la diferencia la diferencia cambia ¿no? o sea no es lo mismo R2 menos R1 que R1 menos R2 entonces yo les recomiendo que hagan su dibujito y que lo hagan de esta manera y bueno si restamos componente a componente bueno ya tenemos una pista acá de lo que nos va a dar nos va a quedar 3I más 3J más 3K ese es el vector diferencia que une en este caso el primer punto con el segundo punto entonces vean que uno puede pensar en vectores uno puede pensar en puntos y que son esencialmente la misma representación de un objeto o más bien un objeto representado de dos maneras distintas en este caso los puntos del espacio R3 los podemos ver como si fuesen vectores o como si fuesen puntos con coordenadas entonces dependiendo del problema y de la cosa que uno quiera hacer es mejor una representación que la otra entonces vamos ahora a continuar hablando de lo que es la posición de una partícula que se mueve en el espacio lo que es su velocidad media lo que es su velocidad instantánea y después haremos algo similar con la aceleración muy bien entonces aquí tenemos una partícula ¿verdad? que se mueve en el espacio siguiendo esta trayectoria determinada por esta curva que tenemos acá esa trayectoria la llamamos R de T donde R de T es el vector posición de la partícula en el instante T T es el tiempo ¿verdad? medido como sabemos en segundos entonces fíjense aquí estoy poniendo dos puntos de la de la de la trayectoria uno cuando el tiempo es T1 la partícula está parada acá en este punto y en un instante posterior T2 la partícula se movió para acá entonces hay un cambio ¿verdad? del vector posición hay un cambio del vector posición lo vamos a llamar esos cambios siempre se denotan en matemáticas como delta R eso es R de T2 menos R de T1 es un vector de diferencia ¿verdad? lo que cambió y bueno lo podemos dibujar además este vector acá que une como hicimos antes el vector este vector acá es delta R precisamente delta R delta R y esto es un vector ¿verdad? porque todas las cantidades que estamos tomando son vectores la velocidad promedio entre los instantes T1 y T2 es precisamente por definición ese vector delta R el cambio del vector posición dividido por el cambio del vector tiempo del escalar tiempo eso es R de T2 menos R de T1 todo dividido entre T2 el cambio del tiempo ¿verdad? es sencillamente también la diferencia vamos a suponer que aquí estamos en el tiempo 3 y aquí estamos en el tiempo 5 ¿cuánto cambió el tiempo? bueno 2 el cambio del tiempo es la diferencia entre T2 y T1 esto es lo que se llama la velocidad promedio otra cosa distinta es lo que se llama la velocidad instantánea este R de T ¿verdad? este R de T uno lo puede pensar como vectores su componente como los vectores XTi más YT J más Z porque cualquier vector se descompone ¿verdad? en las componentes o en los vectores unitarios IJK y bueno hay ciertos escalares ¿verdad? XT Y de T y Z de T esos escalares van cambiando porque sencillamente también el R va cambiando con el tiempo T entonces la velocidad instantánea se define vamos a tomar como la definición como la derivada de este vector y esa derivada se toma derivando cada una de las componentes derivada de X respecto a T multiplicada por el vector y es un vector la derivada derivada de Y respecto a T multiplicado por J más la derivada de Z respecto a T multiplicado por el vector K entonces esto que tenemos acá muy importante es la definición de la velocidad instantánea entonces velocidad vamos a poner porque es importante velocidad instantánea voy a meter por aquí ok entonces vamos a hacer un ejemplito porque yo prefiero no hacer todas estas cosas con fórmulas sencillamente enunciar no sé qué vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que vamos a clarificar algunas de las cosas y vamos a entender estas ideas de velocidad instantánea de una partícula que se mueve en el espacio muy bien nos dicen entonces que tenemos una cierta partícula que se va moviendo de acuerdo a estas ecuaciones X de T es 2 más 3 T Y de T es igual a 5 más 4 T Z de T es igual a 8 menos 2 T nos preguntan cuál es la trayectoria en qué curva se va a mover esa partícula cuál es su posición en T igual a 0 cuál es su velocidad en un instante T cualquiera bueno la más fácil de resolver la segunda pregunta es cuál es su posición en T igual a 0 porque yo tengo las ecuaciones y bueno yo puedo sencillamente ver cuánto vale en 0 ¿verdad? X en 0 me quedaría 2 más 3 por 0 3 por 0 es 0 fíjense que lo que hacemos es sustituir el 0 por el T y me quedaría 2 y es 0 me quedaría sencillamente por la misma razón 5 y Z en 0 me quedaría 8 es decir que uno puede pensar que si uno toma T igual a 0 como el instante inicial del movimiento la partícula se encuentra en el punto del espacio con coordenadas 2, 5 y 8 para responder la siguiente pregunta vamos a pensar cuál es la trayectoria vamos a pensar en R de T como un vector ahora R de T como un vector ese vector está dado por sus componentes ¿verdad? X de T Y más Y de T J lo escribimos en términos de las componentes multiplicado por los vectores unitarios lo que debía haber dicho ZT multiplicado por K pero y si sacamos esa cuenta me va a quedar 2I más me quedan estos vectores 5 botas esta es la posición inicial ¿verdad? este vector que estoy obteniendo aquí más 8K y después podemos factorizar el T ¿verdad? y me va a quedar cuando hagamos eso me va a quedar 3 T multiplicado por el vector 3I más 4J más menos perdón menos 2 voy a escribirlo bien para que no quede eso así voy a escribirlo bien menos 2 K y ahora podemos ver cuál es la trayectoria porque fíjense que lo que hacemos es multiplicar el T cuando el T cambia se multiplica por este vector que está fijo este vector lo podemos llamar D y lo llamo D porque es la dirección de una recta entonces la trayectoria es una recta en el instante inicial estamos parados en el punto 258 bueno vamos a suponer que ese punto esté acá entonces ese es el instante inicial y después lo que se hace es cómo cambia la posición bueno sencillamente a ese vector fijo se le agrega múltiplos de este vector D o sea que lo que se hace es si el vector D tiene esta dirección así sobre así sobre o sea el vector D estaría por aquí un vector comenzando en este en este extremo y terminando acá ese vector D es el que estamos con al multiplicarlo por el T lo estrechamos lo alargamos pero siempre sobre esta línea recta que está acá y esa es la trayectoria de la partícula o sea acuérdense que cuando ustedes multiplican por un escalar un vector fijo lo que se hace es sencillamente cambiarle el tamaño quizás se le cambie el sentido también pero el vector queda siempre sobre la misma dirección y esa dirección es la que genera esta recta entonces ya tenemos la respuesta a cuál es la trayectoria entonces y cuál es la velocidad bueno sencillamente se deriva esto que tenemos acá ya sabemos que la velocidad es la derivada de R respecto al tiempo y bueno al derivar una constante este vector es constante eso es 0 al derivar T me queda 1 entonces lo que me queda sencillamente es el D me queda 3I más 4J menos 2K y eso no nos debería sorprender pues si nos estamos moviendo sobre una línea recta ¿verdad? de manera uniforme no quiero entrar en detalle de eso pero es de manera uniforme entonces sencillamente ese vector velocidad va a estar dado por la precisamente por estas componentes que tenemos acá 3I más 4J menos 2K claro es un vector que tiene que ser tangente siempre la velocidad siempre tangente la trayectoria entonces se queda sobre la misma línea recta y en este caso por la forma como está construido todo coincide con la dirección de la recta no tuviera que ser necesariamente así porque la dirección de la recta no la puede dar por muchos vectores pero en este caso es el vector SD que obtuvimos haciendo el proceso este de factorización acá entonces bueno ya tenemos lo que es la velocidad instantánea lo que es la velocidad promedio y lo que significa la posición vamos a hablar un poco de la aceleración muy bien entonces tenemos que la aceleración es sencillamente por definición es el cambio de la velocidad cambio instantáneo de la velocidad de la velocidad por supuesto uno podría haber también hecho la misma que antes la aceleración promedio entre dos instantes T1 y T2 sería la velocidad en el instante dos menos la velocidad en el instante uno sobre T2 menos T1 esto sería aceleración promedio aceleración promedio en el caso de que esa aceleración promedio no cambie sea siempre igual bueno tenemos lo que se llama un movimiento uniformemente acelerado pero uno podría tener el caso perfectamente en el que esa aceleración cambia cambia instante por instante vamos a hacer un ejemplito vamos a tratar de conseguir supongamos que la aceleración de una partícula está dada por las siguientes ecuaciones Ti más 2J menos 3 exponencial de T K y nos dicen que la partícula en el instante cero se encuentra en el origen de coordenadas cero 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 y que en el instante uno tiene una velocidad lo que voy a poner aquí es la velocidad no la posición de nuevo tiene una velocidad de en el instante cero tiene una velocidad pongamos un vector velocidad uno uno dos hallar la trayectoria hallar R de T con esto terminamos el video ya está largo bueno uno lo que hace es sencillamente uno sabe que la aceleración es la derivada segunda entonces de la posición y si uno conoce la aceleración para conocer la posición uno tiene que integrar dos veces entonces calculamos primero la velocidad de T que es la integral de la aceleración si yo integro esta función la integral de T me queda T cuadrado sobre dos acuérdense que estos son vectores que multiplicarlo por el vector Y más dos J multiplicado por el tiempo porque tengo que integrar dos y me queda dos T menos tres veces la integral de la función exponencial es ella misma ET multiplicado por el vector K más una cierta constante que uno siempre agrega de integración que la voy a llamar B0 en este caso esta constante es un vector como en cero sabemos que la cosa vale uno uno dos entonces tenemos que en vez eso nos va a permitir nos va a permitir perdón calcular la constante esta el vector B0 entonces B0 yo meto aquí cero esto muere esto muere y aquí me queda menos 3K más B0 y ese B0 es o sea esto tiene que perdón este menos 3K más no debería haber puesto B0 acá esto vamos a llamar una cierta constante que es lo que realmente B0 lo vamos a determinar ahorita haciendo este cálculo que estoy haciendo acá esto vamos a llamarlo una constante de integración vamos a llamarla que es un vector pero voy a llamarlo sencillamente B K B K entonces este B K más el menos 3K me tiene que dar el vector este uno uno dos nos tiene que dar I más J más dos K entonces BK ahora si podemos saber quién es BK BK es sencillamente bueno I verdad porque aquí no hay componente en I J J y que tengo que sumarle a menos 3 para que me dé 2 entonces tengo que sumarle 5 más 5K entonces este es mi constante BK y bueno hacemos una integración más ya sabemos quién es BK es este vector y calculamos entonces R de T y usando la condición inicial esa integración va a aparecer de nuevo una constante que es la posición inicial usando esto van a determinar el valor de esa constante y van a tener la trayectoria eso se lo voy a dejar para no hacer el video más largo como un ejercicio terminen ustedes de hacer la cuenta integrando otra vez más para poder determinar la trayectoria R de T en cualquier instante T fíjense que entonces si ustedes conocen la aceleración y conocen dos condiciones iniciales conocer la posición inicial y la velocidad inicial tienen determinado completamente o se determina completamente el movimiento se puede determinar la posición R de T en cualquier instante T bueno quedó un video bastante largo de 28 minutos en algún otro video voy a hacer algo más interesante esta aceleración así quedó como SOSA esta aceleración se puede ver como que hay dos componentes de la aceleración un componente tangencial y un componente normal pero hay que hacer algunas cuentas y quedan cosas interesantes aparece lo que es la curvatura aparecen otras cosas entonces eso lo voy a dejar para un video porque si no esto va a quedar muy largo y no es la no es la idea entonces si les gustó el video por favor denle me gusta si tienen alguna sugerencia alguna cosa pónganla debajo del video o algún comentario o alguna pregunta y si no se han suscrito en el canal suscríbanse porque bueno ya vamos avanzando con el curso y vamos a pasar ya pronto después de ese video de la aceleración que lo voy a hacer bien un video vamos a tratar de hacer alguna animación vamos a tratar de hacer el uso de un programa para ver las cosas vamos a comenzar con la parte de dinámica que es ya más interesante que esta parte de cinemática que no deja de ser importante entonces nos vemos pronto si no se han suscrito suscríbanse hasta una nueva oportunidad